Yo quiero que se establezca en este momento una conexión entre ustedes conmigo. Tengo tres hijas, Alondra, Jimena y Valeria. Nos queremos muchísimo. Sé exactamente, bueno, cuando uno dice sé exactamente cómo piensa una mujer, uno se equivoca completamente. Porque la mujer es la columna vertebral de la civilización humana. Si la mujer no existiera, los hombres habríamos desaparecido hace muchísimo tiempo. Pregonamos los hombres y decimos somos la cabeza de la familia. Bueno, la esposa al costado dice serás la cabeza pero yo soy el cuello. Sin mí no te muevas en ninguna parte. La mujer resiste el dolor siete veces más que el hombre. Y tiene una capacidad de entrega impresionante. Extraordinario. Y hay algo muy importante. Cada vez que nosotros entramos a una nueva escuela, a una nueva institución, nos preguntan y nos dicen, ¿cuál es tu idioma materno? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Bueno, si el niño responde, haz que suma grupana, ¿me entienden? Haz que suma grupana, es aymara. Que tengas un día bonito. De la pacha chino a la cazaja, canaquerita inahua. Estoy feliz y contento de mis antepasados. También es aymara. Entonces si el niño dice, o responde, mi idioma materno es aymara. O si el niño sabe la canción en quechua. ¿Ustedes saben la canción en quechua de los pueblitos de sí? No sé si lo pronuncio bien, ¿no? Pero es el idioma materno el que manda. La pregunta es, ¿cuál es tu idioma materno? Pero lo que quiero que quede claro, lo que quiero que quede claro esta mañana es que no existe la pregunta, ¿cuál es tu idioma paterno? Eso no existe. Y no es que nosotros no decidimos nada, ¿no? Nosotros no enseñamos a hablar a los hijos. Es la madre la que enseña. ¿Y acaso la madre cuando enseña a hablar a los hijos, tiene una libreta como la profesora Zahida? No tiene una libreta. No pone A, 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 B, no, no pone nada. Cuando la madre le dice al niño, a ver, pantalón. Y el niño no sabe decir pantalón. Palantón, dice. El niño está tranquilo, dice. Mi palantón, mi palantón, hasta que la mamá se da cuenta que no quiere, el niño no quiere aprender. Le dice, palantón, hijito. Pero nada más que le ha levantado la ceja, nada más, ¿no? El niño no se asusta, pero dice. Bueno, voy a aprender, ¿no? Y se ensaya, se ensaya, se ensaya, hasta que en algún lugar, pantalón. ¡Ah! Pantalón. La mamá regresa del becán. Y el niño le abre la puerta y dice, pantalón, le dice. Una. La mamá no saca nunca una libreta para ponerle una nota. Sencillamente utiliza lo que todas las madres utilizan. Los brazos. Y lo habrás, hijito, dice, pantalón. Ahora, murciélago, murciélago, ya está. Y sigue. Y después, esternocleino, mastoideo. Todo nos enseña la madre. ¿Bien? Bueno, si la madre nos enseña, así como nos enseña la madre a hablar, nos enseñara a leer, sería excelente. Para esto yo les cuento una anécdota. Yo estaba en tercero de secundaria, igual que ustedes, por eso yo pedí tercero de secundaria. En Cajamarca, a miles de kilómetros cerca, teníamos unas carpetas más grandes para dos compañeros. Y a mí, en el colegio me decían payaso. Era gracioso. Así que este payaso estaba encima de las carpetas. Hace algo así. Y entró un profesor. Quiroz, tome asiento. No me hizo parar, frente a mis compañeros y a ponerme con los brazos así. A toda la hora. No me castigó. Sencillamente me hizo una pregunta. Y me dijo, Quiroz, ¿cuántos libros ha leído? Tres libros, profesor, de parejas. Tres libros, títulos. El Quijote, La Mancha, Robinson Crusoe. Y obviamente estaba mintiendo. El tercero no lo había leído. Así que el profesor preguntó a cinco, siete compañeros más. Para cortar la historia, al último alumno al que preguntó, se llamaba Alejandro Barrales Hoyos. Es padrino de mi tercer año. Un hombre alto. Pensábamos que era tonto. Y como era alto, le decíamos ropa a pocos. Le decíamos platanazo. Lo insultábamos. Hacíamos bullying con él. Y él desde su altura nos miraba. No nos decía nada. Alejandro Barrales, ¿cuántos libros ha leído? Se levantó con alto era y dijo, diecisiete libros, profesor. Diecisiete libros. A que nosotros pensamos que eran un tonto. Ahí nos dimos cuenta de que alguien nos estaba mirando así, no con desprecio, sino como a bichos. Sigue nomás. Dime lo que quieras. Tu insulto no me alcanza. Bien, el profesor terminó con algo que le cambió la vida para siempre. Y dijo lo siguiente. Hay que leer. Y yo les voy a dar un número. Era un profesor de matemáticas, no era de comunicación, era un profesor de matemáticas. Nos dijo, quien lea ciento cincuenta libros durante toda su vida, se puede decir que es una persona culta. Y la lección es esta. Pero no para presumir de que yo soy culto. Que soy más que él, más que el otro y más que aquello. No se lee para presumir, sino porque todos ustedes van a ser padres de familia. Y ahora les diré a ustedes, todos ustedes van a ser madres de familia. Y con mucho énfasis dijo, ¿no? Y los hijos vienen cargados de preguntas. Y los padres tenemos que estar cargados de respuestas. Para eso es que se ve. Se imaginan ustedes que desde ahora en adelante empiecen a leer. No porque el plan lector les diga, lea diez libros al año. Yo estaba en tercero de secundaria. Y al quinto de secundaria yo llegué, no leyendo ciento cincuenta libros, casi doscientos libros. Cuando fui a Lima, a la Universidad de San Marcos, ingresé a la Universidad de San Marcos. Porque una persona que lee, le saca ventaja a su lectura. Hablemos ahora, por ejemplo, de los índices de lectura a nivel mundial. ¿Los estoy cogiendo? No. Los finlandeses leen cuarenta y siete libros al año. Imagínense. Siempre ha lector. Los japoneses, cuarenta y seis libros al año. Y los japoneses, en mil novecientos cuarenta y cinco recibieron dos bombas atómicas. Murieron más de doscientos mil japoneses. Pero leen ahora cuarenta y seis libros al año. En el Perú leemos medio libro al año. Claro, ustedes dirán, no, pero yo leo doce, quince al año, ¿no? Sí, sí, pero hay lugares en los que no se conocen bibliotecas. El mismo Cusco, con medio millón de habitantes, tiene apenas cuatro o cinco librerías. Si fueran juntos de tomar agua, este pueblo hace tiempo que se hubiera muerto de sed. Entonces, ¿qué se puede hacer para que alguien empiece a leer? Miren los índices de lectura que tenemos. Medio libro al año. Chile, cinco punto cuatro libros al año. ¿Por qué sucede esto en el mundo? ¿O por qué sucede esto en el Perú? Y ustedes pregúntense. No me respondan, por favor. Pero déjense cuenta. No tenemos bibliotecas familiares. El día que la madre de familia, en quien yo tengo mucho respeto, en su canasta, en su bolsa, regrese a su casa con frejoles, maíz, quinoa, pescado, su gallina, su pollo. Y además un libro, recién allí, el Perú va a cambiar. Porque es la madre la que tiene que incentivar. Así como la madre nos enseña a hablar, y cuando el niño o la niña empieza a hablar, ¿cuál creen que es la primera palabra que dice el niño o la niña? No. Excepcionalmente, dice mamá. Pero dice papá primero. Y hay una razón muy importante por la que dice papá. El niño o la niña llama al ausente. El niño o la niña piensa que la mamá y ella son uno solo. Entonces ustedes dirán, ¿cuál importante es el papá en la familia? ¿O dónde está el papá mientras la mamá enseña a hablar? El papá generalmente está trabajando. Pero ahora en este mundo donde la mamá también trabaja, los niños están más indefensos. Pero mientras no haya una biblioteca familiar provista por la madre, siempre vamos a tener problemas. ¿Por qué? Cuando la biblioteca la hace el padre, salvo momentos excepcionales, la mamá siempre dice, cuidado, es la biblioteca del papá y está cuñado. No toques esos libros. La mamá no es así. Y cuando preguntan en qué momento es ideal para empezar el hábito de la lectura, la respuesta es muy simple y sensible. Veinte años antes de que empiece el primer embarazo. No es cuando una criatura nace. ¿Ustedes han visto cuando una madre está embarazada? Ni se nota la pancita, pero la mamá está. O sea, cuando nace la barriga. Muchas personas dicen, está embarazada. Pero nadie sabe, tiene un mes, no se nota la barriga. Pero la madre va acariciando su semilla, su fruto. Con qué amor, con qué cariño, con qué afecto, con qué ternura. Palabras que ahora ya no se escuchan y que nosotros debemos de estar agregándolas a nuestro vocabulario diario. Y la madre sigue, y mientras crece un poco más, le empieza a cantar canciones. Muchas veces el nombre de una criatura nace en plena barriga. ¿Y por qué es el exuberante amor que existe en el género femenino hacia la raza humana? Y sigue. Y cuando nace, qué alegría. Yo recuerdo que cuando nació mi hija Valeria, al final, mi tercera hija, me pasó una cosa muy curiosa. Mi esposa me dijo, tienes que entrar a la sala de operaciones. Ah, yo dije que sí, exacto. Y ven mi cámara fotográfica. Y leen a la hija. Y tenían que hacerle cesárea. No se imaginan. La persona que uno más quería, la estaban cortando. Perdón, muchachos. No, por favor. Hablé mal, dije mal. La estaban cortando bastamente, groseramente, ¿no? Así. Abre, ¿no? Y al rato salen las criaturas. Y no nacen lindos. Yo pensé que mis dos hijas anteriores son lindas. Las vi, pues ya estaban bañaditas, ¿no? Salen terriblemente, pues llenas de grasa. Es. Pero la mamá está cortada, está partida. ¿No? Está sangrando, ¿no? Y pide el cargar a la mía. Porque yo decía, pero ¿qué es esto, no? No tomé ninguna foto. Y no fue por miedo, por temor, ¿no? Era la angustia de ver como una persona así en todo el dolor quería cargar a su hija y quería acostarla ligeramente sobre su pecho, ¿no? Dos, tres, cuatro lágrimas cayeron de ella. Ninguna. Imagínense lo que significa. Y luego, esta hija, Valeria, iba creciendo. Pero, curiosamente, al borde de su cuna, de ella, mi esposa me decía, pero hay que leerle algo, ¿no? Y yo, editor, ¿no? Pero ¿por qué? Si no entiende nada. Qué terrible, ¿no? Pero ahí es donde se sienta el hábito de la lectura. Porque el niño, la mía, ¿quién puede? No. No entender. O sí entiende, ¿no? Pero no sabe leer. Pero sí sabe escuchar. A las criaturas hay que leerles. ¿Tienen hermanos menores? Sí. Bueno, el que tenga hermano menor, léale. Abrácelos. Yo en este momento, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo en este momento con ustedes? Porque están tan atentas y les agradezco muchísimo. Les estoy abrazando con mis palabras. Eso es lo que estoy diciendo con las criaturas. ¿Y qué estoy utilizando? ¿No? La pizarra está. Utilizo el título de mi libro. Que no he vendido a venderles, por supuesto. La pizarra que utilizo en este momento es el aire. Que no lo vemos. Mi voz es la tiza. Que escribe, pero directamente, en la cabecita de cada uno de ustedes. Ese suspiro me ha gustado mucho. Bueno, cuando nosotros nos dicen, ¿qué debemos de leer? A mí muchas veces me han dicho, ¿no? ¿Para qué lees? ¿Para qué lees? Y mi respuesta siempre está ligado a mis hijas. Cuando yo tenía 13 años y ya me dio a la clase este profesor, un compañero, él me prestó el libro Los Miserables de Víctor Hugo. Cuando uno termina de leer Los Miserables de Víctor Hugo, que es un clásico que deben leer todas ustedes. Uno se queda así, casi como cuando hacemos la primera comunión. Uno termina, cierra el libro. Y yo quería ser bueno toda mi vida. Pero no sucede como hacemos la primera comunión, ¿no? Nos vamos, recibimos las hostias, nos vestimos de blanco, nos hacen tomar una flor blanca. Y queremos ser buenos toda la vida, pero... La primera comunión la hacemos a los... ¿cuántos años? Nueve años. Nueve años. Diez años. A la semana de haber hecho la primera comunión, ya estamos haciendo mal de la verdad. Nos olvidamos. Cuando yo cerré el libro de Los Miserables, quise ser bueno toda la vida. Porque ser libre es inspirador, extraordinario. Siembra muchos sentimientos en una persona. Bueno, uno de los sentimientos que me sirvió, y no sentimientos sino algo extraordinario, es que encontré un nombre ahí. La persona principal se llama Cosette. Y como era un niño muy pobre, era muy adegre, el vecindario la llamaba porque vivía cantando siempre. Le pusieron el nombre a Alondra. No se imaginan cómo me gustó ese nombre ahí a los 13 años. Alondra. Y yo dije, cuando más cae mi hija, le voy a poner a Alondra. Mi papá se enteró. Y me esperó como... una jarra de dos asas. Así que si quieres ser padre, me dijo, no. Y me quedé así. ¿Cómo se enteró esto? Y dije, no. Y quieres tener hija mujer, me dijo, no. ¡Hombre! Tienes que pensar en tener hombre. Me quedé quietecito. Miren, qué suerte. Me nací a vos tres mujeres. No menos soy un hombre. Me dice que los hombres son más complicados, ¿no? Lo tendré de hierro, no lo voy a tener de hierro, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve leer? Y yo dije, para ponerle nombre a mis hijas. Jimena viene del mío, ¿sí? Y Valeria viene de León Tostoy, de Alegría y la Paz. Me enseñaron a ponerle nombre a mis hijas, los libros. Es lo más sencillo. Pero, ¿qué hace más un niño? Nos ayuda a tener una dicción diferente. Nos ayuda a no tener miedo al auditorio y hablar. Nos ayuda a conversar. Nos ayuda a discutir. Y claro, cuando nosotros discutimos, primero, como os bajan, pues levantamos la voz. Y si queremos tener la razón, levantamos la voz. Pero no herimos. En la discusión no debe estar herida al otro. Hay un adagio árabe que dice lo siguiente. Cuando un árabe insulta a otro árabe, el árabe que es insultado se inclina en el suelo, se arrodilla e inclina la cabeza hacia el piso para que las palabras malas no lo toquen. Entonces, en una discusión, nosotros no hagamos como hacen los árabes. Si hemos leído más, nuestra discusión será más efectiva y podremos responder y tendremos la razón. Una persona que lee, conversa, habla, dialoga, y lo más interesante, opina. Debemos tener opinión propia, no lo que nos dice la radio, no lo que nos dice la televisión. Las personas que leemos, tenemos una opinión y algo maravilloso, que es algo así como encerrar un regalo. Las personas que leemos, reflexionamos un poquito más y les sacamos ventaja a quienes no leen. Y como les digo y les repito, lo importante es tener una biblioteca familiar. ¿Por qué? La biblioteca familiar nos permite conversar con el papá y la mamá. Pero antes que nosotros leamos esos ritmos, los padres tienen que leer esos ritmos. para que el padre con la profesora Zayda puedan decirlo. Profesora, ese libro me parece que está muy bien. Pero mire, yo leo este otro libro. Léalo, profesora. La profesora leerá y dirá, no, yo he estudiado, yo he estudiado magisterio, en el magisterio cinco años y mis conocimientos indican que este es el mejor libro. Pero habrá una interacción entre padre y familia y profesora. La mayor cantidad de padres nos matriculan a la escuela y miren lo que sucede. Reunión de padres de familia, dice la profesora, ¿no? ¿Y quiénes vienen a la reunión de padres de familia? ¿Del salón de 30? Siete. Madres de familia. No, padre. Son las madres de familia. Excepcionalmente vendrá un padre de familia. Entonces, mientras no haya esa comunicación de profesor y padres de familia, poco podremos avanzar en el hábito de la lectura. Capaz, tenga alguna pregunta o algo que quisieran saber. Porque yo puedo seguir una hora, dos horas, hablando a los mismos. Sí, sí, sí. Por favor, a ver. ¿Cuántas libras ha escrito? Con mucha vergüenza puedo decir que he escrito solamente un libro. Pero como editor he publicado 600 libros. He publicado a personas, bueno, a escritores. Enrique Rosas para mi sino cusqueño, Mario Guevara un cuento, Rubén Sueldo Guevara un cuento también. ¿A quién más le he publicado? A Jaime Pantigoso. Y en el Perú he publicado muchísimo. En el extranjero también he publicado varios. Pero solamente seguíte ese libro. Dígame usted, señorita. Esa me pregunta un poquito más personal, pero al menos yo en este tiempo me he obsesionado un poquito con el escritor Jaime Baby. Entonces no sabía si había algún libro que me podría recomendar de él. Pero no sé, había Los últimos días de la prensa, porque ya me lo leí. No sé, sí. ¿Qué libro más ha leído de Jaime Baby? La mujer de Miro Blano y Pecho y Frío. Bueno, qué bien porque usted haya leído, pero si sus padres hubieran leído esos libros con toda seguridad le hubieran dicho no le haces. Para leer esto hay que tener 18 años. Usted se ha adelantado, pero es que no ha tenido una guía. Claro. No, no, de hecho para tener lectura, por ejemplo, a ver, me dicen La Odisea, ¿no? La Odisea, bueno, hay que leerla, nos dicen en la escuela, ¿no? Y a veces nos dicen es la guerra de Troya, ¿no? Se roban la esposa de uno, se van y 15 años de guerra, ¿no? Pero lo que Homero quiso decir en ese libro fue algo muy importante. Penélope espera a Odiseo durante 15 años. Telémaco era un bevito, ¿no? Cuando regresa a Odiseo, el único que lo reconoce es su perro, Argos. Empieza a mover la cola porque ve que viene su dueño, tiene el mismo olor. Pero obviamente en esa casa ya estaban los pretendientes de la reina y exigiéndole, tu esposo ya no va a venir, ya está muerto, elígenos a uno de los a uno de los otros. Eso lo creen. Pero ¿por qué Homero toma ese tema exactamente para terminar el libro? Porque hace 3.000 años ese escritor defendía la unidad de la familia. Ese es el nudo principal de ese libro, ese canto homérico, ¿no? ¿Por qué Homero cuando llega, perdón, cuando Odiseo llega, el perro lo reconoce, están todos los pretendientes allí y dicen, quien pueda coger este arco y armarlo, ese es el que se casa con ella. Y él entró a trajo, casi como un mendigo, y cuando lo vieron coger el arco todos se rieron, el arco todos se rieron. Entonces, él cogió el arco, salió, lo templó, se hizo de flechas, pidió que cierre todas las puertas y los empezó a matar en un color. Un asesino, ¿no? Homero quería decir que la familia se debe respetar hace tres mil años. Beirín no hace eso. A eso quería ayudar. Para finalizar, ¿para qué leemos nosotros? ¿Para qué debemos leer nosotros? Primero, para ser buenos padres. Segundo, para ser ciudadanos. ¿Y cómo se reconoce un ciudadano? El ciudadano paga impuestos. ¿Para qué? Para que esta sociedad siga viviendo. En función de los impuestos se le paga al guardia civil, se le paga a la maestra, se le paga al doctor, se le paga al juez y se le paga a todos a los que se les tiene que pagar. Ese es el sistema. ¿Por qué se le paga al municipio para que recoja la basura solamente? No, para muchas otras cosas más. Pero un verdadero ciudadano debe ser y debe hacer eso. Somos 33 millones de habitantes y apenas tenemos 132 librerías internacionales. Y un dato final, solamente el 1% de peruanos tienen biblioteca familiar. es por eso que estamos en esta situación en la que estamos. Los alemanes leen 15 libros al año, los españoles 10.5 libros al año, Ecuador, Bolivia, Perú y Uruguay leemos medio libro al año. esta sorpresa de Uruguay a mí me tomó repentinamente porque yo pensé que los 3 millones de uruguayos muy blanquitos ellos de muy buena presencia pero leen igual que nosotros medio libro yo quiero agradecerles profundamente a ustedes porque es probable que no me vuelvan a ver nunca más no les voy a poner nota, no llamo lista pero espero que lo que les he dicho esta mañana se enraice en cada una de ustedes y crezca como un brote nuevo van a tener familias preciosas es lo mejor que van a tener ustedes y tienen ustedes 2, 3 o 4 palabras que he repetido ahora amor afecto cariño ternura les agrego una final entusiasmo ¿saben lo que significa entusiasmo? en es in in significa dentro tú viene de teos teos es dios divinidad si asmo es temblor ¿qué significa entusiasmo? tener un temblor divino dentro de cada uno de los hombres muchísimas gracias otra vez señorita por favor díganme díganme no te voy a dar una reseña pequeña de su libro en el stand no no este libro se vende en 40 soles en el stand se vende en 10 soles no por venderlo lo que nosotros hacemos es propiciar el hábito de la lectura y usted va a encontrar todo lo que yo les he dicho esta mañana y mucho más está en este libro me gustaría leer a ver unas 5 o 6 líneas ojalá no termine llorando porque esto es muy lindo a ver miren este es un prólogo que me escribió mi hija después de dos décadas este año ha sido el primero que no viajó por semana santa para Ayacucho yo siempre viajaba a Ayacucho porque luego luego de un año y medio en Barcelona me encontraba de visita en Lima eso es lo que dice mi hija y también porque su rodilla no le respondía bien me puse mal de la rodilla él es un ser humano que no reconoce el reposo pero lo que más admiro en él es que pueda tener el mismo sueño y haga de él un icosaedro un icosaedro tiene 21 ángulos lo aborda de tantos ángulos que sofre quizás él se equivoque con las fechas para el inicio de la lectura en el Perú pero sé que lo logrará un trabajo realizado con tanto amor y afecto merece coronarse con un perú lector eso es lo que dice mi hija soy afortunada en haber recibido el encargo de presentar la tercera edición de Pizarra de Aire mi hermano de papel por fin me entiende mi hija sin duda luego de hijas hermanos y amigos el ser que más quiere y aprecia es un libro que ventura poder presentar el sueño cuando alguno de sus hijos escriba algo así por favor la familia le hicieron bien de alguna forma de eso se trata el libro si le interesa en el stand disculpe la propaganda en el stand 31 a 10 soles en la plaza mayor de hay una feria de libros ¿no lo saben? sí pero yo he visto pues Halloween nos cerraron la feria porque Halloween ganó al día siguiente nos cerraron la feria porque caminos del Inca más importancia tiene una calabaza y más importancia tiene los motores cuando la lectura sea el motor importante de esta nación cambiaremos ¿cuánto hay tiempo le iba a escribirse? cuando yo salí de Cajamarca quería ser escritor tenía 17 años ingresar a la universidad de San Marcos no fue no fue difícil porque ya leía ¿no? y llegué para ser escritor y no pude ser escritor escribía poesía pero tengo cuatro poemarios inéditos no creo que los publique nunca pero me faltaba algo más de pronto pasó la vida y cumplí 49 años y dije voy a cumplir 50 y no he escrito ningún libro me encerré cuatro meses y escribí entonces no fui novelista no fui cuentista no fui poeta pero dentro de ese dentro de este libro hay mucha poesía mucha narrativa y lo más importante mucho afecto y cariño para quienes lean ese libro porque al final es lea leamos haremos un terreno diferente y después diremos como Manhattan Gandhi que dice lo más atroz de los hechos malos realizados por la gente mala es el silencio de la gente buena y creo que hace muchísimo tiempo la gente buena está en silencio y quienes gobiernan están mal nos damos cuenta pero todavía no reaccionamos eso bueno ahora sí creo que ya 30 minutos muchísimas gracias muy amores aplausos